¿Quién de los dos corre más? Cuento de los hermanos Grimm Estimables jóvenes, la historia que voy a referir a ustedes seguramente les parecerá falsa, mas a pesar de su aspecto es muy verdadera, porque mi abuelo, a quien yo se la oí, acostumbraba decir cuando nos la contaba. Debe ser cierta, hijos míos, aunque no lo parece, pues de otro modo no la habrían contado. Pero el caso, que la historia es del tenor siguiente. Érase la mañana de un domingo, precisamente por el tiempo en que florecía el trigo sarraceno. El sol se levantaba dorado en el azul del cielo. El viento de la mañana pasaba por los rastrojos esparciendo su frescura. Las alondras cantaban en el aire, las abejas zumbaban en el trigo sarraceno, y los aldeanos, con sus trajes del domingo, se encaminaban a la iglesia. En una palabra, todas las criaturas estaban contentas. Y el erizo, también. Este erizo estaba en la fachada de su casa, de pie, recostado en el muro, junto a la puerta con los brazos cruzados sobre el pecho. Recibiendo en la cara la brisa de la mañana, y mirando a lo lejos, tarareaba una cancioncita. Ni mejor ni peor que pueda hacerlo un erizo en la agradable mañana de un domingo. Mientras que estaba así cantando a media voz, se le ocurrió que en tanto que su mujer lavaba y vestía a sus pequeños, él podía dar una vueltecita por el campo y ver cómo seguía su bancal de nabos. Estas raíces eran las plantas que se cultivaban más cerca de su casa, y como acostumbraba comer de ellas con su familia, las consideraba como suyas propias. Al irse el erizo, entornó la puerta de su casa y se encaminó a la vega. No se había alejado mucho de la casa, cuando quiso pasar rodeando precisamente el bosquecillo de ciruelos que había antes de llegar a dicho bancal. Y entonces se encontró con la liebre, que había salido de su casa con el análogo propósito de visitar también sus coles. Cuando el erizo reparó en ella, le dio los buenos días amistosamente. Pero la liebre, que a su modo era una distinguida señora y muy orgullosa además, no contestó el saludo del erizo, y le dijo con aire muy desdeñoso, ¿Cómo es que sales tan de mañana a corretear el campo? Voy a dar un paseo, le contestó el erizo. ¿Dar un paseo? ¿Tú? Dijo la liebre y se echó a reír. Me parece que deberías emplear tus piernas en alguna otra cosa mejor que en eso. Estas palabras disgustaron extraordinariamente al erizo, pues todo podía soportarlo menos que hablasen de sus piernas, precisamente porque eran zambas por naturaleza. ¿A ti se te figura que puedes hacer algo más con las tuyas que yo con las mías? Le dijo el erizo. ¿Ya lo creo que sí? Dijo la liebre. Pues en tal caso, pudiéramos probarlo. Insinuó el erizo. Esto es cosa de reírse. ¿Tú con tus piernas torcidas? Le dijo la liebre. Pero por mi parte, sea, si tan grandes deseos tienes, ¿qué se apuesta? Cinco duros y una botella de lo bueno, dijo el erizo. ¡Aceptado! Contestó la liebre. ¡Choca! ¿Podemos empezar? No, no hay tanta prisa, le replicó el erizo. Yo estoy en ayunas todavía. Iré primero a casa y tomaré un bocadillo. En media hora, estoy ya de vuelta. Y se marchó el erizo, pues la liebre quedó convencida. Por el camino, iba pensando el erizo para sus adentros. La liebre confía en sus largas piernas, pero yo la acogeré. Se imagina ser una distinguida señora y no es más que una impertinente. Tendrá que pagar su arrogancia. Cuando el erizo llegó a casa, dijo a su esposa. Vístete pronto, que tienes que venir a la vega conmigo. ¿Qué es lo que pasa? Dijo la mujer. He hecho una puesta de cinco duros y una botella de lo bueno con la liebre. Hemos de ver quién corre más y tú vas a estar presente. Exclamó la mujer del erizo. Tú, mujer, te callas la boca. Le dijo el erizo. Eso es cosa mía. No te metas a razonar en asuntos de esta especie. Marcha, vístete y vamos pronto. ¿Qué había de hacer la mujer del erizo? Tuvo que seguirle mal de su agrado. Cuando iban por el camino en amor y compañía, dijo el erizo a su mujer. Ahora, escucha bien lo que voy a decirte. En el campo grande es donde hemos de disputar la apuesta. La liebre correrá por un surco y yo por otro. Empezaremos la carrera por la parte alta. Ahora, tú no tienes más que hacer que colocarte allá abajo en el surco. Y cuando venga la liebre por el otro lado, le grita saliéndole al encuentro. ¡Yo ya he llegado! En esta conversación, llegaron al campo grande. El erizo indicó a su mujer el sitio en que había que colocarse. Y él echó a andar campo arriba. Cuando llegó a la parte más alta, encontró a la liebre que le estaba esperando ya y que preguntó al erizo. ¿Podemos empezar? ¡Sí! Contestó. ¡Pues a prepararnos! Y cada uno se colocó en su correspondiente surco. La liebre contó. Y partió como un torbellino campo abajo. El erizo solo andaría unos tres pasos. Se agachó en el surco y esperó tranquilo. Cuando la liebre llegó a toda carrera a la parte inferior, le salió al encuentro la mujer del erizo gritando. ¡Yo ya estoy aquí! La liebre quedó sorprendida y confusa. Creyó que quien le hablaba era el mismo erizo, pues sabido es que la hembra del erizo tiene el mismo aspecto que el macho. Pero la liebre pensó. ¡Aquí anda el diablo metido! Y exclamó. ¡Vamos a dar otra carrera! Y volvió a partir como una exhalación, corriendo de tal modo que las orejas se le plegaban sobre el cuello y el lomo por la fuerza del viento. Pero la mujer del erizo se quedó tranquila en su sitio. Cuando la liebre llegó a la otra parte del campo, le salió al encuentro el erizo exclamando. ¡Yo ya llegué! Pero la liebre, fuera de sida e indignación, exclamó. ¡Otra vez! ¡Una vuelta más! ¡Por mi parte, conforme! Le contestó el erizo. ¡Y cuantas veces quieras tú! Así, corrió la liebre sesenta y tres veces y el erizo sostuvo con ella la carrera. Cada vez que la liebre llegaba a la parte superior o inferior del surco, decían el erizo o su mujer. ¡Yo estoy aquí ya! A la carrera sesenta y cuatro, ya no pudo llegar la liebre al final del surco. En medio del campo, se echó en tierra. La sangre se le subió a la garganta y quedó muerta en el sitio. Pero el erizo tomó sus cinco duros y su botella de lo bueno, llamó a su mujer desde el otro extremo del surco, y los dos se fueron contentos a casa. Y si no se han muerto, vivirán todavía. Y de este modo, ocurrió en los montes de las Batuecas, que habiendo dado muerte en la carrera el erizo a la liebre, desde entonces no se ha vuelto a ocurrir a ésta apostar a correr con el erizo. La moraleja de esta historia es, en primer lugar, que ninguno, por distinguido que se crea, debe mofarse del hombre modesto. Y segundo, que siempre es de buen consejo el que se escoja por mujer a una de la misma condición y aspecto que uno. Así pues, el que de condición sea un erizo, deberá cuidar de que su esposa sea también erizo. Fin. 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 Fin.